A Valentina le gusta en su tiempo libre quedar y salir un rato los viernes por la tarde con sus amigas a pasear y tomar algo por ahí y a contarse sus cosas. Luego suele quedar con Valentín. El viernes Valentín envía un whatsapp a Valentina y le dice. Cariño. Valentina, ¿hoy qué hacemos? He quedado con mis amigas como todos los viernes. Estoy aquí pasándolo bien con ellas. Pues yo quería quedar contigo los dos solos. Siempre estamos quedando con más gente y yo lo que quiero es conocerte a ti. Te quiero tanto que no entiendo por qué quedas antes con ellas que conmigo. Además, tus amigas son muy aburridas y no te hacen ningún bien. Critican nuestra relación y tú no te das cuenta. Tienes que dejarlas por tu propio bien y venite conmigo. Valentina no está muy de acuerdo con lo que dice de sus amigas, pero para demostrarle a Valentín que le quiere, le dice. Vale, ya les digo y quedamos otro día. Tu novio. A lo mejor chicas. Me tengo que ir. ¿Ayy, por qué te vas? ¿Ay, por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque Valentín, como me viene tanto, me reclama. Tú has quedado con nosotros y te tienes que quedar aquí. Yo no tengo que ir con nosotros, no tengo que ir con nosotros. No tienes que ir si no quieres con él. Es de todos los viernes que te llamas para salir con él, nunca quedas con nosotros. A eso ya no te vamos a llamar más para que vengas con nosotros. Te vamos a borrar del grupo. Valentina no se da cuenta de que haciéndole caso a Valentín sube un escalón en la violencia de género. Este suele ser el primer peldaño, el peldaño del aislamiento. Pero Valentina también podría responder de esta otra manera. A ver, que yo no voy a salir contigo hoy contigo porque hoy es viernes y los viernes y sabes que los viernes quedo con mis amigas y no voy a dejar de salir con ellas porque tú lo digas. Valentín le manda muchos whatsapp cada día a Valentina, no para saber cómo está, sino para saber dónde está, con quién, a qué hora se van a ver. Valentina ve esto como una muestra de amor y no le parecen un problema los celos de Valentín. En las películas y las series siempre dicen que si alguien tiene celos es porque te quiere mucho, mucho, mucho. Es que este Valentín siempre está poniéndome mensajes porque me quiere mucho. Valentina no se da cuenta de que los celos y el control de Valentín es el siguiente peldaño en la escalera de la violencia. Otro día, también con el teléfono, Valentín le dice... A ver, a ver, déjame un momento tu móvil. Dame la cuatro señas para entrar al fin un momento, por favor. Prefiero no dártela. ¿Eso es que me estás ocultando algo? Porque si no me ocultarás nada me la darías. Dámelas ahora mismo, que si no me voy a enfadar. Vale, te la doy. Valentina 16. ¿Y estos grupos? ¿Qué estás ocultando ahí con tanto grupo? A ver, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te vas a tener tiempo suficiente conmigo si tienes tanto grupo por medio? Pues elimina algunos grupos que además te deben sobrar. Y además, aquí en este tío, ¿qué es esta persona en Instagram? Es un amigo que conocí en mis vacaciones. Y luego no me decías que no ocultabas nada. Pues ahora lo veo. ¿Y esta chica? Pues vaya manera de provocar. Porque semejantes cosas y además, enseñando todo por ahí, me deberías bloquear. Así Valentín, poco a poco, va a dominar y dirigir a Valentina. Y continúa el proceso de aislamiento y control que ella vive. Lo que hace que suba un peldaño más en la escalera de la violencia de género. Aunque a Valentina puede detectar que a Valentín le quiere controlar y le puede decir. ¿Puedes darle por favor la contraseña que si no me puedo entrar? No, yo ahora no te la voy a dar porque es mi móvil, mi Facebook, mi Instagram. Y no tengo por qué estar todo el trato compartiendo contigo mis cosas personales del móvil. Porque es mi móvil y tengo derecho a una intimidad. A Valentina, cuando sale de trabajar del taller, le gusta ir a nadar al polideportivo de su pueblo. Además le viene muy bien para quitarse el agobio y divertirse un rato. Luego suele quedar con Valentín. Una tarde Valentín, harto de que primero vaya al polideportivo. Y luego quede con él, se presenta antes de sus clases de natación. ¿Qué haces aquí? La verdad es que me está impresionando que te encuentras aquí en la piscina. Pues la verdad es que con la manera que te veo, o sea, te veo bien. Pero el problema que tengo es que no tenemos tiempo para estar juntos. Y como digamos, sí, es que no tenemos que dejar la relación. Pero yo, el seguir viniendo a la piscina no significa que no te quiera o que siga sin quererte. Ya, pero, o sea, a mí es la reacción que me das, es como que no me quieres, en plan, pues que vas mucho, gastas más rato en las actividades que estarte conmigo en casa. Bueno, pues, Ana, el jueves no me esperes porque he decidido cancelar la piscina por estar con mi novio, por estar con Valentín. Pues vale. Al final, Valentina deja de ir a natación, que le gustaba un montón, y le venía estupendamente para desconectar y así dedicar todo el tiempo a Valentín. Valentín consigue desmotivar a Valentina en las cosas que le ilusionan como sus aficiones. Y este es el siguiente escalón en la violencia de género. Pero Valentina también puede tener claro lo que quiere y le puede decir a Valentín. Pues lo siento mucho, pero yo tengo derecho a mi espacio personal y quiero seguir con mi vida, hacer deporte, o sea, seguir haciendo deporte, seguir con mis cosas y no puedo estar todo el tiempo contigo. Así se habla. Valentina le comenta a su chico que se quiere hacer un cambio de look. A ver, cariño, hoy voy a ir a la pelu, me voy a cortar el pelo y me lo voy a tiñir de negro. A mí no me gusta que te cortes el pelo ni tampoco te lo tiñas de negro. Y sobre todo, me lo escuché enseñando todo y la menifalda muy corta. Valentina sigue pensando en lo que le ha dicho Valentín y finalmente le pregunta. Pero es que, ¿en serio, de verdad crees que las faldas que llevo son cortas y que el escote también es...? Los comentarios de Valentín afectarán a la autoestima de Valentina, puesto que a él no le gustan las cosas que ella quiere hacerse, aunque le apetezcan mucho y le hagan mucha ilusión. Algo que hace que cada vez ella dependa más de lo que él piense y diga... Vale, pues si no quieres que vaya a la pelu y quieres que sigas como hasta ahora, pues voy a dejar la pelu, o sea, ya no voy a la pelu y iré como hasta ahora. Y le conducirá al siguiente escalón en la violencia de género. Sin embargo, Valentina puede escuchar lo que Valentín le dice, pero sobre todo escucharse a sí misma, escuchar lo que ella piensa y siente. Y desde ahí podrían decirle a Valentín. Pues yo lo siento mucho, pero voy a seguir igual. Tú puedes seguir teniendo tu opinión hacia mí, pero yo voy a seguir como hasta ahora porque a mí no me parece para tanto. Y pues mira, me lo siento mucho y... oye. Valentín y Valentina siguen subiendo peldaños en la escalera de la violencia de género. Esta vez será en las relaciones sexuales. Hola, Karif. Hola, Karif. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Tengo que no ser feliz de la montaña, tío. Jo, pero es que hoy no me apetece mucho. Venga. Que no me apetece. Dice que venga. Vale, vale, ya cero. Valentina, sin darse cuenta, pone delante satisfacer el deseo de Valentín. Ella no quería acostarse hoy con él y finalmente acaba haciéndolo. Todas las mujeres pueden elegir qué hacer con su propio cuerpo y cómo quieren vivir su sexualidad. Es por esto que Valentina también puede reclamar sus derechos y dar una respuesta distinta a Valentín. Venga, tía, dale una vez que me estoy aburriendo. A ver, que no quiero, que es que hoy mi cuerpo es mi cuerpo y hoy no es, no.